¡Suscríbete al canal! Desde el principio un lote compacto y los colombianos que se mantenían, pero pasados los primeros kilómetros Bernardo Kólex de México se despegó, sin embargo era seguido muy de cerca por el lote que al final vio como tres de sus integrantes escapaban y entre ellos el brasileño Gregor y Panizo, a quien no pudieron alcanzar y se alzó con el título. Faltando cinco, teve una fuga y faltando una última volta, saí una fuga de un chileno atacó. Panizo marcó un tiempo de cuatro horas, tres minutos y cincuenta y cinco segundos, seguido por Gonzalo Garrido de Chile y el colombiano Felipe Laverde. La idea era aguantarle al chileno y al brasilero que estaban muy fuertes, pero bueno, desafortunadamente esto no se pudo dar. En la categoría sub-23, Gideoni Monteiro de Brasil se llevó el oro, la plata fue para Josué Moyano de Argentina y el bronce quedó en manos de Pedro Amaury Palma de Chile. Y aunque Colombia no pudo bañarse de oro en la ruta, los aficionados del ciclismo acompañaron incondicionalmente a los pedalistas locales, pese al gran nivel que exhibieron los corredores extranjeros. No importó que fuera día de madres para que en familia salieran los habitantes de Río Negro y también algunos turistas, a ver de cerca a los ciclistas que hacían parte de la prueba de ruta en los Panamericanos de ciclismo. Me di cuenta que estaban los ciclistas pasando y le dije, vámonos a ver el Panamericano de ruta, Río Negro. La energía de los asistentes no fue solo para los colombianos, sino para todo aquel que estuviera en competencia y hasta para los que no terminaron. Cuando uno los anima, eso es darles como oxígeno, ellos se sienten felices y ponen mucho más esfuerzo. También se sufrió por lo que pudiera pasarle a los ciclistas, sobre todo cuando recibían el líquido. Están exponiendo la seguridad, la integridad y la salud de los deportistas que están a punto de hacerlos caer, entonces tienen que buscar una forma más segura de hidratarlos. Los ciclistas pasaban por el frente, pero cuando se alejaban, Teleantioquia se convirtió en los ojos del público, que no quiso perder detalles de estos Panamericanos de ciclismo que finalizaron hoy en el municipio de Río Negro.